Ajá, mami, ¿qué es lo que tienes? Que miras para allá y miras para acá, ¿qué te agobia? Ay, mija, el lindo de tu padre no se metió que ahora loco y que se es mototaxista. ¿Papi? Sí, mija, si salió desde esta mañana. Y yo no sé ni si es que está varado o es que a dónde estará en esa moto vieja que tiene, que eso no sirve. Anda, mami, a papi verdaderamente ahora después de Dios se le meten unos temas en la cabeza. Miña, ¿y tú no tienes minutos para llamarlo para ver si tiene señal? Sí, claro, mami, claro que yo tengo minutos, vamos a marcarle. Mira ahí donde viene papi. Ajá, papi, ¿dónde estabas que nos tenías preocupadas? No, no, y donde tú estabas no había un teléfono que pudieras llamar para que nosotros se nos quitara la preocupación. Y más porque andabas en esa moto vieja. Llámase, no hable tanto, mija, yo me gané esta mañana 50 mil pesos, ya te lo vine a traer para acá para la casa cuando se me dañó la moto. Menos más, mami, que el daño no fue tan grande, lo único que se le dañó fue el motor. No juegues, papi, nada más el motor. Sí, mija, menos mal que fue eso nada más el motor, no es otra cosa más grave. Ay, ay, mijo, significa que te iba a ir bien, pero ahora te sale más caro el remedio que la enfermedad. Ay, más de 50 son 50, aunque ahora me toque gastarme en ella 250, pero vamos bien. Uf, papi, ya no le inviertas más plata a esa moto, vende eso por chatarra. Ay, mija, yo no puedo hacer esto, no es que este, el rebusque mío es esta moto ahora, mija, no puedo venderla. Papi, para que te puedan llegar las bendiciones tienes que deshacerte de los viejos, así que vende esa moto. Bueno, Marci, yo sé que esto es lo que me va a dar a mí, voy a arreglarla, la llevo para el taller. Ya ves, no tiene plata para la comida y ahora va a tener plata para arreglar la chatarra esa. Ay, niña, viéndolo bien, yo tengo esta moto aquí que le doy poco uso. Se la voy a regalar a mi papá porque él la necesita más que yo. Papi, ¿para dónde vas? Arreglar la moto, mija, no es que se me dañó. No es necesario, papi, ven, yo te regalo mi moto. Mija, ¿a ti por qué te gusta jugar con mis sentimientos, hija? Nada, papi, ¿cómo se te ocurre? Es en serio, ven, coge mi moto y vende esa. ¿Seguro, hija, que vas a hacer esto conmigo? Claro que sí, papi, mira, toma, toma la llave, es toda tuya. Ay, gracias, hija linda, gracias, mija, por eso es esto tan bonito. Ay, gracias, mija, gracias, mija, gracias.